¡Hey! ¿Cómo estás mi sabroso y sensual seguidor? Como tú sabrás, siempre te traigo la última versión de WhatsApp Plus y te voy a entregar la que salió hoy, el día 31 de octubre. Pero claro, quiero revisarla bien para darte una versión que no tenga fallas. Así que seguro que lo estaré subiendo el 1 de noviembre, para empezar el mes con picardía y sabrosura. Así que de una vez, ¡vamos a comenzar! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática. Soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Ah, y también te cuento que te voy a explicar las ventajas y desventajas de instalar estas versiones de WhatsApp Plus. ¡No te lo juras! Para que tú decidas si es que para ti es bueno o no descargar WhatsApp Plus. ¡La vida se ha preocupado tanto por mí! También te diré cómo y dónde descargarlo, para que tengas siempre la última versión, ya que hay muchas páginas de internet que te dicen que tienen la última versión, pero en realidad no son así. Y cuando las descargas, te das cuenta que no están actualizadas, que ya no funcionan. Tal vez no funcionen, burros. Sí, claro. Y en este video, te traigo además la última versión de los dos desarrolladores principales de WhatsApp Plus. ¡Qué bien! Así es. Y bueno, en el primer comentario te dejo el enlace a mi página web, la cual puedes ver acá. Y donde vamos a encontrar, en la parte de abajo, este botoncito naranja, en el cual, si entramos acá, vamos a poder ver las dos últimas versiones de WhatsApp. La de AlexMod, la 13.5, pero esta versión no se actualiza desde septiembre. ¡Uy, qué mal! Pero por otro lado, aún funciona bien. ¡Qué bien! Y el otro WhatsApp es el 18.00 de HeyMods, el cual se actualizó hoy. Y te voy a explicar lo bueno y lo malo de esta versión. Pero si bajamos un poquito, vamos a encontrar los temas personalizados de AlexMod, que son los que yo desarrollo a partir de los temas que ustedes me solicitan. ¡Qué buen servicio! Y ahora sí, vamos a descargar la versión 18 de HeyMods. Hacemos clic y nos enviará al enlace de Mediafire. Si es la primera vez que descargas una APK, tendrás que darle permiso a Google Chrome. En este caso, yo ya lo he hecho varias veces, y ahora vamos a darle a aceptar. Siempre saldrá el mensaje que te avisa que las APK pueden dañar tu equipo, pero en este caso es una APK segura. Y así de fácil, ya tienes descargada tu última versión de WhatsApp Plus. Y antes de que lo instales, te explicaré lo bueno y lo malo que tú puedas considerar de esta última versión de WhatsApp Plus. Por ejemplo, una de las características más llamativas son los temas animados. Para tenerlo, vamos a los tres puntitos, luego Configuración de WhatsApp Plus, y nos dirigimos a Tienda de Temas. Aquí vamos a ver todos los temas animados, es una gran galería, pero para poder descargarlos tenemos que hacer un pequeño artificio. Por ejemplo, seleccionamos el tema y vamos a la opción Compartir. Debemos compartirlo con cinco personas, con cinco contactos o cinco grupos, y una vez que le das a Enviar, el tema ya estará disponible para que lo puedas descargar. Hacemos clic en Descargar y ya tendrás el tema. Y si te molesta que WhatsApp Plus te esté obligando a compartir sus temas, pues no pasa nada. Anda a los contactos que enviaste y solamente elimina el mensaje. Igual ya lo descargaste. ¡Qué trucazo! Y ahora vamos a ver las características de esta nueva versión. Si vamos a Privacidad y Seguridad, en las opciones generales vamos a poder ocultar la última vez el visto. Pero no solamente lo va a ocultar, sino que también se va a congelar la hora de tu última conexión. ¡Qué sabrosito! Y ahora también podemos deshabilitar el reenvío de mensajes, para que cuando reenvíes tus momazos nadie se dé cuenta que los estás reenviando. Así que lo dejamos activado. Otra opción es indicar quién te puede llamar. Por defecto está Todos, pero puedes indicar que te llamen todos, tus contactos o nadie. Me refiero a las llamadas a través del WhatsApp. En Status vamos a ver la opción de ocultar la vista de estados, para que revises los estados de tu crush y que no se dé cuenta que las estás stalkeando. También podemos activar la opción de Anti-eliminar estado, para que puedas ver los estados o historias de todos sus contactos, así hayan eliminado la historia para todos o la hayan ocultado para ti. Y otra característica es activar la opción Anti-vista una vez, para que abras los archivos multimedia de una sola vez y podrás verlos ilimitadamente. También podrás activar los clics azules después de responder, quiere decir que podrás leer los mensajes y no se marcará como que lo viste, sino hasta después de que respondas ese mensaje, así no dejarás en visto a nadie. Lo cual es muy útil porque podrás leer los mensajes sin tener la obligación de responderlos inmediatamente. Y ahora vamos a configuraciones generales, lo que te voy a decir es muy importante. Hay opciones como por ejemplo enviar fotos a la mejor calidad, o inclusive incrementar el límite de megas de media de estados de enviado para fotos, videos, adios, etc. O también las opciones de deshabilitar el límite para compartir medios, para que supuestamente puedas enviar más de 30 fotos a tus contactos. Estas opciones, si bien es cierto, funcionan, yo no te recomiendo que las actives, porque son funciones que WhatsApp normal no puede hacer, por lo tanto hay un riesgo de que se den cuenta que usas una versión diferente y te bloqueen la cuenta. Así que preferible no las actives. Y ahora vamos a hacer una copia de seguridad de nuestro WhatsApp antes de instalar el WhatsApp Plus. Vamos a los tres puntitos y vamos a las opciones de ajustes. Vamos a la parte de chats y aquí nos dirigimos a la opción de copia de seguridad. Antes de crear la copia tenemos que verificar que donde dice guardar en Google Drive diga solo cuando toco guardar, para que cuando te vayas a la opción de guardar, para que la redundancia, se creen dos copias. Una copia se va a crear automáticamente en el dispositivo local y otra se va a crear ahora en el Google Drive. De esa forma tendrás un respaldo en caso te equivoques al mover o crear tu copia de seguridad en el WhatsApp Plus. Y ahora una vez que se crea, verifica que la hora de creación de la hora local y la hora de creación de Google Drive corresponda a la fecha y hora actual, para que esté seguro que se ha creado correctamente. Y ahora antes de desinstalar tu WhatsApp normal, vamos a los archivos y vamos a buscar la carpeta WhatsApp. ¿Para qué la buscamos? Para mover nuestra copia de seguridad. Entramos y vamos a buscar la carpeta que dice databases. Vamos a buscar la última copia de seguridad. La última copia es la que no tiene fecha de creación. Así que la seleccionamos y en este caso la vamos a mover. Vamos aquí a los tres puntitos. Bueno, esto depende de tu versión de Android. Y lo vamos a copiar o mover. En este caso yo lo voy a pegar solamente en la raíz de mi memoria interna. Lo voy a pegar aquí. Y listo, ya puedo desinstalar mi WhatsApp. Pero para desinstalar no hagamos esto de ir directamente a la opción de desinstalar. Si hacemos esto, la desinstalación puede que no sea completa y algunos archivos temporales no se eliminarán. Para desinstalar correctamente vamos a la Play Store. Aquí nos dirigimos a las opciones de escritura y vamos a escribir WhatsApp. No vamos a abrir WhatsApp. Vamos a seleccionar la aplicación y vamos a dirigirnos ahora a la opción desinstalar. Hacemos clic en desinstalar y esta desinstalación va a ser mucho más profunda y borrará también archivos temporales. Y bueno, ahora te preguntarás, si tengo todas estas ventajas, ¿cuáles son las desventajas? En primer lugar, WhatsApp se va a dar cuenta que usas una versión modificada si tú empiezas a hacer cosas que no podrías hacer con la versión normal. Así que si tú envías demasiados mensajes muy pesados o archivos grandes o a muchos contactos, WhatsApp se va a dar cuenta que estás haciendo spam. Y es por eso que te recomiendo que hagas caso a mis consejos de no activar esas funciones que podrían hacer que WhatsApp termine bloqueando tu cuenta. Otra desventaja es que la versión de WhatsApp Plus, sobre todo la de HeyMods, se actualiza cada semana o cada dos semanas. Pero no te preocupes, no tienes que estar buscando la actualización, ya que si estás suscrito a mi canal o entras a mi página web, siempre tendrás a la mano la última versión disponible. Consejos finales. Si ves que no se ven los nombres de tus contactos o los mensajes demoran en llegar, es porque falta activar los permisos. Vamos a las opciones de aplicaciones. Bueno, según esto depende de cada dispositivo. Vamos a buscar la administración de aplicaciones y vamos a seleccionar WhatsApp Plus. Vamos a encontrar la versión de WhatsApp Plus. Entramos a los permisos de la aplicación y vamos a verificar que en las opciones de permiso, todos los permisos estén activados. Ya que si alguno no está activado, puede ocasionar que el WhatsApp no pueda acceder a tus contactos, a tu paquete de datos, funcionar en segundo plano. Acceso a las llamadas o cualquier otro detallito relacionado a los permisos. Como por ejemplo, el hecho de no poder encontrar tu copia de seguridad. Ah, y si no cargó tu copia de seguridad, no te preocupes. ¿Te acuerdas que creamos una copia de nuestra copia de seguridad de WhatsApp? Entonces, para eso vamos a entrar al administrador y vamos a buscar la carpeta de WhatsApp Plus. Vamos a entrar a esta carpeta y vamos a crear ahora una nueva carpeta. Esta carpeta que vamos a crear se va a llamar Databases, como la carpeta que teníamos anteriormente en WhatsApp. Aceptamos y listo. Aquí vamos a pegar el archivo que habíamos creado de la copia de seguridad. Y una vez que copiamos todos los datos, hacemos clic sostenido y vamos a la opción Información de la aplicación. Lo que tenemos que hacer básicamente es asegurarnos de limpiar todos los datos. ¿Para qué vamos a limpiar los datos? Para que WhatsApp nos pida nuevamente llenar nuestros datos y ahí pueda recuperar la contraseña. Cuando vuelvas a entrar, te pedirá llenar los datos. Y es importante que aquí no le demos a restaurar, sino le demos en continuar para que encuentre nuestra copia. Y recuerda que cualquier duda que tengas la puedes dejar en la cajita de comentarios que leo todos los comentarios para darle solución a tus problemas. Soy José Matsu, déjame un like así de grande y tócame la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbase al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama. ¡Gracias!